Ahí estamos viendo cuando Shane estaba buscando ya los momentos finales del encuentro. El codazo de los cielos se producía, pero el árbitro, ¿dónde estaba, Jerry? Ahí entraba, señores. Trataba de entrar ahí el Atlético para llevar el conteo, pero José Estrada desde afuera lo impedía y ahí... ¡Toma! ¡Toma! ¡Tacaba José Estrada! El conteo se producía, no, no, dos segundos solamente. Ahí estamos viendo, señores, cómo ahora Brian estaba discutiendo con Eddie Colón, que estaba en las afuera, con el otro, lanzaba un golpe, lo aguantaba, lo sostenía ahí mismo, señores, para que Shane lo atacara cuando Shane lo iba a atacar, atacaba accidentalmente a Eddie Colón. Atacaba al chico glamoroso, al joven Maravilla, ya está, la patada por parte de Shane, lo enterraba. El momento se producía, dos, e inexplicablemente, quien sacaba al árbitro era... era Eddie. Sí, definitivamente, señores. Oye, ¿y esto? Mira. Los empujones se iban a las manos, señores. Eddie Colón y Shane de Glamour Boy, ahí estaba entrando, señores. Mira esto, mira. El personal de WWE iba a separar ahí, y ahí, señores, la rabia era tal que no podían las dos personas que entraban a separarnos lograr su objetivo, ¿no? Esto, a la verdad, que se complicaba. Mira ahora, esto se unía ahora a Brian, esto es lo que va a ver la fanaticada este sábado en el Juan Ramón Lubriel de Bayamón, un tri-way dance, una triple amenaza, como le quieran llamar, el título máximo de la lucha libre, profesional en Puerto Rico, tres luchadores, una victoria en Bayamón. Y mira lo que acontecía cuando Eddie Colón iba a decir... Ah, perdón, perdón. Perdón, solo fue mi intención. Mi intención fue hacer un buen ayudante. Escucha. Please. No te preocupes, señor. El pasado es el pasado. ¿Está bien? ¿Está bien? Vamos a ir a la mano. Ahora. Mira la cara de Shane. La disculpa, la cara de Shane. Ahí se enfrentaba a un encuentro en parejas entre Shane de Clamber Boy y Eddie Colón contra Blackface. Mira, mira, mira. Cómo atacaba. Mira cómo atacaba y mira cómo lo empujaba tremendo el golpe que le daba en la espalda a Eddie Colón. Y rico, suave, le decía, Shane, ¿viste cómo te golpeó? ¿Viste cómo te atacó? Mira, señores, ustedes serán testigos en Bayamón, el Freeway Dance. Busquen su boleto donde quiera que usted vea el afiche del cierre de temporada 2005. Procure el 2x1 con un regalo de WWC a toda su fanática. Compre su boleto y reciba uno gratis para que usted vaya al Estadio Juan Ramón Lubriel en Bayamón el sábado disfrutar del Freeway Dance. Y esto comienza este viernes en Coamo y prosigue el próximo domingo en Peñuelas. La situación a la verdad que este cierre de temporada 2005 va a dar mucho... Es como para que nadie se quede en casa. No, va a dar mucho de qué hablar. Ahí estamos viendo, señores, cómo está castigando ahora el gran goleada a Shane de Clamber Boy. Y ahora Shane de Clamber Boy castiga el gran goleada. Ahí lo sujeta. ¡Boma! Oye, y esta vez... A Eddie Colón accidentalmente. Es Shane quien atacó a Eddie Colón y vuelve rico, suave una vez más a decirle, mira, y esta vez sí, Eddie Colón, déjame decirte, tiene un temperamento bien corto, pero también lo tiene Shane. Shane pertenece a NWS. Es el actual campeón universal. Una persona que llegó, invadió y conquistó el título máximo de la lucha libre profesional. Por otro lado, Bryan quiere reconquistar ese campeonato. Y Eddie Colón nos dice que eso es de tradición, que su padre fue campeón mucho tiempo y que él va a volver a ser campeón en la lucha libre de temporada. Hay un título y tres luchadores. Vamos a atacar ahora a los Shane y a Eddie Colón. ¡Oh! Black Payne y al gran golea, pero nos miraban, señores, y ahí estamos viendo cómo ahora está siendo atacado Eddie Colón dentro del cuadernátero. ¡Uh! Trataba de atacar en rico, suave a Shane. Shane lograba apoderarse de la silla y iba tras rico, suave. Ahí estaba la pasada por parte de Eddie Colón y iba tras rico, suave, nada más y nada menos que Shane de Glamour Boy. Ahí estamos viendo más adelante, entraba el gigante desquiciado Black Payne y atacar con una cadena, Eddie Colón se quedaba solo en el cuadernátero mientras Shane había ido detrás de rico, suave, inexplicablemente no había salido el camerino. Señores, y ahí estamos viendo cómo ha atacado Eddie Colón por parte de Black Payne y de el gran golea. De esa forma, mira, rico, suave entraba y que siguieran atacando ahí, le habían abierto la frente y ya estaba comenzando a sangrar el joven maravilla Eddie Colón. Esto, la verdad, que hay que estar en el Lubriel de Bayamón este sábado, el campeonato universal en juego. Shane dice que por nada del mundo va a perder ese encuentro. Bryan dice que va a reconquistar el campeonato universal. Y un Eddie Colón que dice que ese día va a ser historia. ¡Wow, señores! Ahí estamos viendo cómo era atacado el joven maravilla Eddie Colón mientras rico, suave, seguía dando indicaciones. Ahí estaba saliendo algo aturdido Shane y entraba también el Bronco a atacar con una silla a Black Payne y al clan golea. La silla que le arrebató a Shane en el camino. Shane venía a ayudar a Eddie Colón y míralo ahora. ¡Míralo! ¡Ey! 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 ¡Mira, Echo! ¡Otra vez! Dentro del corenato se refrescaba en una pelea, señores. Y ahí estaba tratando de entrar el Bronco a separarnos. Mientras esto sucedía, Bryan desde el Camerino observaba la situación, señores. ¿Qué va a suceder el sábado en Bayamón, en el Juan Ramón Lubriel, cuando se enfrenten en este three-way dance? Shane, The Glamour Boy, actual campeón de WWC. Pero ese pertenece a la WWC. El joven Maravilla, Eddie Colón, que está buscando también la Correa Universal. Y Bryan, que busca reconquistar la Correa Universal. ¿Qué sucederá? Todo el mundo tiene que estar pendiente. Busque su boleto, el 2x1. Próximo, señores. ¡El Wizard analiza!